¿Qué oído, señora? ¿Cómo estás? ¿Tienes una botella de agua ahí? Sí, con mucho gusto. Gracias. ¿Qué hora es? Como las cinco. Cinco. Ya no hay desayunito, ¿no? No, ya no hay desayunito. ¿Comidita? Comidita, sí. ¿Qué hubo? Vine porque tú y yo tenemos que hablar. Sí, estoy de acuerdo. ¿Te parece si vamos a algún lugar donde podamos estar tranquilos? ¿Por qué nos vamos al maguey ahorita? Estar la empleada, nada más. Listo. Vamos. Gracias, señora. ¿Está conmigo? Segura. ¿Quién es? El mexicano, señora. Sí, la señora. Gracias. Ven. Ven, ven, ven. Siéntate. Está bien. Dale tú primero, entonces. Yo solamente quiero hacerte una pregunta. ¿Qué fue lo que yo te hice? ¿En qué? ¿En dónde me equivoqué contigo para que sientas tanta rabia contra mí? ¿Ah? ¿Cuál fue el error que yo cometí contigo? ¿Ayudarte? ¿Amarte? ¿Creerte? ¿Confiar en ti? ¿Qué? Tú eres muy, muy inteligente. Pero no. No, la verdad que no. Todo eso te lo agradezco. Lo que sí no puedo agradecerte es que te hayas aliado con Macías para ayudarme. Yo no estoy aliada con Javier. Ah, no, ah, no. No, no estás ahí. No. Entonces, ¿cómo es que se enteró él que yo te mandé una plata y unos regalos para Lucía? Porque él ese día estaba en mi casa. Ah, entiendo, claro. Claro. Y entonces, como buenos parceros, ¿no? Se sentaron en la sala de tu casa a discutir la depresión tan grande que yo tengo. Y tú le comentaste esta urgencia, que por pura lástima es, obviamente, la urgencia de sacarme de este reino en el que estoy. Por eso vino a ofrecerme plata para ayudarme, ¿no es así? No, no, no es así. Y si tanto te duele verme, no vuelvas a verme. No, es que es dificilísimo, cuando te me apareces en el bar, en la universidad. Bueno, si quieres, no te vuelvo a buscar y ya. Perfecto. Perfecto. Porque es que eso vine. Bien. A exigirte que me respetes. Yo nunca te he respetado. ¿Ah, no? No. Aparecerte en la universidad con una botella de trago en la mano, borracho, en la mitad de un parcial a insultarme con canciones, ¿qué es? Pues digamos que es el deplorable espectáculo del amor en su más primitiva expresión. Pero como tú obviamente no crees que yo te ame. Es que si me amaras, jamás me habrías mentido. Y tú si me amaras, jamás me habrías dejado. Ah, no, es que yo te dejé solamente porque me mentiste en una cosa. En todo. Bueno, entonces, dejémoslo así. Perfecto. Perfecto. Pero, ¿sabes qué? Solamente una cosa. Te quiero que te quede bien clara. Yo no te mandé a Javier aquí a ofrecerte nada. ¿Cómo se te ocurre? Al contrario. Así sus intenciones hayan sido buenas. Yo jamás. Buenas, 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 buenas. Ese imbécil me vino a ofrecer dinero aquí para desaparecer de tu vida. Y tú me dices que son buenas. Mira. Vamos a hacer algo. Ya, ya no peleemos. Ya no peleemos. Te propongo algo. Tranquilamente. En las próximas discusiones sobre mi futuro yo quiero estar presente. ¿No? Entonces, la próxima vez nos sentamos tú, Macías, ellos.